Miren ustedes, este es el rostro de un hombre que no ha firmado un contrato, que lo obliga a ser el delicioso, quién sabe cuántas veces al día. Así lucía Ben Affleck antes de la boda con J.Lo. Lucía además incluso hasta ligeramente más llenito, no tenía arrugas, el mentón levantado, sin duda alguna lleno, lleno, lleno de vida. Nuestro Ben Affleck en su papel de Batman además, quiso que el personaje es atormentado. ¿Pero qué tiene que ver este rostro con este rostro? Con este rostro, a ver, vamos a ponerlo juntos. Primero les pongo este y después les voy a poner... Esta es la cara de aquel que cumple un contrato pronunciado, capitulaciones. Ahora, ella se ve llena de vida, ella se ve rozagante, feliz, cumpliendo 54 años, más guapa que nunca en la vida. J.Lo es una reina, es un ícono y si tiene uno con los años la cara que se merece, pues juzga usted, ¿quién no se merece esta cara? O sea, bueno, como qué tan buena persona es para merecerse esta cara. Pero si vemos este rostro, pues es un rostro evidentemente cansado, tiene arrugas que antes no tenía. Generalmente cuando una expresión se vuelve crónica y constante, las arrugas surgen en esos momentos. Vemos también como la mano de él es la que va adelante, por lo tanto, sí tiene un papel protagónico en la relación. Y ella parece dejarse querer, deja que Ben Affleck sea la energía masculina de esa relación. Aquí voy a poner otro ejemplo. La mano de él seguramente es la que va adelante, ella va un paso atrás, dejando que él sea el escudo. No como vemos con Nurka, que aquí saldría Nurka delante y atrás este pobre hombre, ¿no? No, parece que J.Lo ha encontrado un hombre que la hace sentir lo suficientemente protegida y él parece estar sumamente cansado de la situación. Otra imagen reveladora que tenemos de la luna de miel es esta. Ella con un vestido primavera que está increíblemente bonito. Estos lentes oscuros y él que se muestra notoriamente cansado. Y lo que pasa es que satisfacer a esta mujer no es ser cosa fácil. Si todas las partes bajas de la escritura son la sexualidad, imagínate qué tan cachonda, qué tan sexual, qué tan sensual es J.Lo. Las partes bajas están grandes y gruesas, por lo tanto, y además muy constantes. Ella es complicada, ella es optimista, ella es vanidosa, le da vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Extremadamente disciplinada y muy perfeccionista y muy estética, pero también muy atormentada. Y él tiene cerebro adictivo, puede llegar a ser neurótico, tiene carácter fuerte. Vemos que también es una persona sumamente sexual a pesar de todo, pero además es una persona que en el delicioso va a ser dominante. Esto es de lo desconfiado que es Ben Affleck y además de repente está depresivo porque la escritura va ligeramente hacia abajo. De esta escritura se desprende este cansancio. También hay mucho sol, hay que entender también el contexto, ¿verdad? Pero se ve que está cansadísimo, pero aquí ya se muestra muchísimo más relajado que en otras fotografías. Ahora, ¿de qué es innegable que haya amor entre estos dos? Es innegable. Ni siquiera tienen, aquí están en el Museo Aldroup en París, y ni siquiera ya hay distancia entre ellos. Ella lo mira con una gran admiración. Yo sé que hay muchos atractores y todo esto, pero de verdad están contentos y creo que eso es absolutamente válido. Aquí están en el Río Segna. Él, repito, sus imágenes están dando vuelta al mundo porque se ve muy cansado. O sea, no hay que ser experto en nada para ver el agotamiento y la vitalidad de J.Lo. Ahora, aquí Ben Affleck está cuidando a Jennifer López. Está haciendo este papel, este papel masculino, que además es tan primitivo y tan genético, pero la está cuidando. De hecho, él se pone como escudo y está aquí J.Lo. Quitan a J.Lo, pero él da el cuerpo y da la cara y da la vida por ella seguramente. Así que hay una gran...